¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Pero si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice subscribe y después de apretar al botón rojo, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video. Esta mañana, por fin, lave mi cabello. La última vez que lave mi cabello era el sábado y hoy es viernes. Así que sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Puchica, 7 días, Rocío. Y después de 7 días decidí usar un producto nuevo de DivaCurl. Es un tratamiento. Es el DivaCurl Build-Up Buster y es el Micellar Water Cleansing Serum. Micellar Water es agua micelar y básicamente es algo que ha estado en el mundo de belleza por varios años, pero había una temporada como que la gente se le olvidó de este agua micelar. Están saliendo con más productos de belleza que contiene este agua micelar como productos para remover el maquillaje, productos para lavar la cara. Y por fin tenemos algo para lavar el cabello que contiene este agua micelar, el Micellar Water. Y para ustedes que no saben qué es el agua micelar, básicamente es algo que atrae al sucio, a la acumulación de producto, a los aceites y cosas que no quieres en tu piel ni en tu cabello. Así que yo quería probar este producto nuevo de DivaCurl para ver si de veras funciona en limpiar y clarificar el cabello y cuero cabelludo. Así que a lo mejor, ¿sabes qué? Hubiera empezado este video hablando desde el principio. No las voy a llevar a mi baño porque hay un relajo ahí. Así que voy a hacer todos los pasos aquí enfrente de la cámara, aquí en el cuarto. Aquí dice, ¿cómo se usa? Utilizar el extremo con punta para llegar al cuero cabelludo, masajear toda la superficie y trabajar el producto desde la mitad del cabello hasta las puntas y enjuagar con abundante agua. No dice si es necesario de aplicarlo en cabello seco o cabello mojado, pero me imagino que si lo voy a usar en la ducha, lo voy a aplicar en cabello mojado. Así que así es como lo voy a aplicar. Así que voy a mojar mi cabello bien mojado. Ok, creo que eso es suficiente por ahora. Ok, ahí voy. Se siente súper, súper suave en mis dedos. Bueno, ahorita voy empezando con el cuero cabelludo, pero me imagino que cuando voy como por las puntas, así, va a ser un poco fácil de desenredar, pero vamos a ver. Ya siento que mi cuero cabelludo tiene lo suficiente de este cleanser o de este producto. Y ahora voy a tratar de usarlo al resto de mi cabello. Voy a usar un poco en mis manos solo para ayudar a desenredarlo. Voy a usar un poco en las puntas, ya que estoy casi a terminar de desenredar esto. Y todavía tengo el cabello en mis manos de lo que perdí desenredando los nudos. Y ya creo que terminé con este lado. Usualmente cuando estoy en la ducha, desenredo mi cabello usando un peine. Pero creo que con este producto, yo les sugiero de desenredar tu cabello usando tus dedos, porque así puedes sentir a dónde quedan los nudos y separarlos así. Ok, y ahí va el segundo lado. No puedo creer qué tan suave se siente mi cabello. O sea que no tengo ningún shampoo o ningún cleanser para lavar mi cabello, que deja mi cabello súper suave y desenredado. Hasta lo quiero dejar en mi cabello y aplicar mis productos solo para ver cómo quedará mi cabello. Pero no. Esta es la primera vez que voy usando este producto, así que no quiero tomar chances. Bueno chicas, ya lo saben, como expliqué, enjuagué todo el tratamiento de mi cabello y de ahí seguí con el Heaven and Hair Intensive Moisture Treatment, que es un tratamiento de acondicionado profundo. Yo no creo que era necesario en usar un acondicionado profundo después de haberme enjuagado este producto de mi cabello. No sé, pero para mí era cosa de costumbre que cada vez que lavo mi cabello ahora, uso un acondicionado profundo. Pero cuando enjuagué este tratamiento de mi cabello, mi cabello se sintió tan suave y tan hidratado, pero, I don't know, like súper súper suave. Y para mí me sorprendió porque yo nunca he usado un shampoo ni un producto clarificante que después de haberme enjuagado eso de mi cabello, que mi cabello se sintió así. Así que para mí eso era algo nuevo, pero me encantó. Estos son mis resultados después de haberme lavado el cabello. Y mis rizos se sientan bien light. O sea, que bien light. I don't know, light. Hay bastante movimiento en mis rizos y se sienten súper suaves y no se ven secos para nada. No hay friends. Me encanta. Y este producto también contiene aceite de jojoba y el aceite de semilla de absinia y jojoba. Así que yo me imagino que por esa razón que contiene esos aceites es que tu cabello se sienta bien suave. El precio del Diva Curl Build Up Buster es $28. Lo puedes encontrar en Sephora o por internet en la página de Diva Curl. Voy a dejar los enlaces allá abajo en la caja de descripción si quieren buscar este producto. Si estás acostumbrada de comprar productos en las farmacias o en las tiendas, you know, like drugstores, donde los precios son de como $5 a $10 dólares, sí es un poco caro. Pero la línea de Diva Curl es un poco más high-end. Así que los precios de casi todos los productos de Diva Curl cuestan más o menos lo mismo de este tratamiento. Pero como no hay ningún otro producto ahorita que es para el cabello que contiene el micellar water, el agua micelar, yo digo que sí vale la pena. Así que si quieres, puedes ahorrar unos dólares por aquí y por allá y vas a estar bien. Mejor no comer el martes. Una idea. Así puedes ahorrar y comprar este producto. También les quería decir que alguien me mandó este Diva Curl Build Up Buster en esta botella pequeñita. So, lo que voy a hacer es darlo en un sorteo internacional. Así que si quieren ganar esta botella, yo sé que no es del mismo tamaño de lo que yo tengo, pero es suficiente de probar y para ver si te gusta. Solo tienen que darle like a este video, tienen que suscribir a mi canal y déjame un comentario abajo. No tiene que ser nada súper extremo. Just leave a comentar, ¿ok? Voy a avisarles quién ganó este sorteo en la caja de descripción. El sorteo lo voy a dejar abierto hasta la próxima semana y eso es todo. Las quiero mucho. Un besito. Ya, eso es todo. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.